Escuchas la radio católica de Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música, nosotros contentos porque este día es precioso para cada uno de los que están en este momento en sintonía de Radio Natividad. Para nosotros aquí en los estudios de Radio Natividad, la alegría de poder decir que el Señor es grande, maravilloso, amoroso, tierno, compasivo, es Padre. La ternura del Padre. ¿Cómo podríamos nosotros entender esa ternura? Cuando nosotros podemos perdonar a nuestros papás aquí en la tierra, podemos entender y comprender la ternura de Dios. Podemos entender cómo es que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Cómo es? ¿Cómo será eso? Por eso le damos gracias a Dios. Bendito sea Dios porque nos da este amanecer. Por los que pudimos dormir, descansar. ¡Ay, qué rico! Dios mío, Señor. Dios mío, ten piedad de los que no pudieron dormir porque estaban angustiados, desesperados. Y sintonizando a Radio Infernal. Sí, señores, cuando sintonizamos a Radio Infernal estamos... ¡Uy, Dios mío, qué cosa tan tremenda! Isidra, pase adelante. ¿Cómo estás? Oídos radiantes de este programa de Fiesta en el Cielo. Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy es un día, un gran día. Hoy estamos de fiesta, ¿verdad? Aquí en el Táchira porque hoy es la celebración de 25 años de un buen grupo de sacerdotes. Hoy. Hoy para la gloria de Dios. Así que, bueno, nuestra oración por los sacerdotes, recordando que nuestra oración debe ser constante y permanente por ellos. Es la gracia de Dios, el amor de Dios por nosotros, su pueblo, que el Señor suscita instrumentos como ellos, ¿verdad? Entonces, sin ellos no tendríamos presencia eucarística del Señor en medio de nosotros. Sin los sacerdotes no tendríamos nosotros el perdón de nuestros pecados a través del sacramento de la reconciliación o sacramento de la confesión, como lo querramos decir. Y cuántas, la bendición de Dios, por eso el santo cura de Ars decía, entregadme un pueblo sin sacerdote y yo os entregaré un pueblo lleno de lobos. Así que, qué bueno, qué bendición de Dios. Felicitaciones a todos nuestros queridos sacerdotes y la que el Señor derrame su gracia, su amor y su bendición en este día y todos los días sobre ellos, pero en este día especial de la celebración de esos 25 años de su vida sacerdotal. Así que todos sean bienvenidos. Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Ustedes, ustedes saben por qué nosotros tenemos, oigan esto, por qué tenemos, por qué siempre decimos a esta hora, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Ah? ¿Usted sabe por qué decimos eso? Bueno, precisamente porque tenemos la oportunidad de tener la alegría de los hijos de Dios. La alegría de saber que tenemos, primeramente tenemos papá. Cuando yo he perdonado a mi papá en la tierra, yo puedo tener la figura paternal de Dios. Puedo entender la ilustración más bella, más bella del padre amoroso. Debería llamarse el hijo pródigo, debería llamarse el padre amoroso. ¿Cómo se podría llamar Isidra? El padre de la misericordia. Ah, tan linda, esas siempre tienen palabras elegantes. El padre de la misericordia, así me gusta más bonito, más bonito. El padre de la misericordia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque precisamente la ilustración hermosa de ¿a quién recibe? Lleno de chiquero. ¿Oyeron? Sí, lleno de chiquero. No tuvo tiempo de arreglarse y de acomodarse ni nada de eso, sino que cuando sintió en su corazón el deseo de regresar, qué alegría volver a la casa. No importa que me trate como el último de sus empleados. No, 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 no importa. Lo importante es estar ahí en el techo de la casa de mi padre. Uy, qué rico. Estar ahí y saber que hay un plato de comida para mí. Uy, tremendo. Eso es un regalo de Dios, entender que Dios es un papá amoroso, Dios mío. Pero primero tengo que liberarme del pasado. ¿Cómo puedo liberarme del pasado? Pues dándole el perdón a mi papá y dándole y sanando esa herida de esa imagen que tengo de esa situación del pasado. Dice aquí en el libro de Isaías, Isidra, en el capítulo 1 del 10, capítulo 1, leemos el 10 y también deleemos el 16 al 20. Vamos a leer el 10, a ver qué dice. Oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sodoma y Gomorra, me suena eso, ¿ah? Eh, Dios mío, no estaremos actualizándonos en este momento en Sodoma y Gomorra, ¿ah? Ave María Purísima. Entonces, dice el Señor, lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. ¿Auxilien a quién? Al oprimido. Auxilien al oprimido. ¿Qué? Que auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano. ¿Qué? Defiendan los derechos del huérfano. Y la causa de la viuda. Sí, y la causa de la viuda. Defiéndanla a la viuda. Dios mío, Señor. Uy, Dios mío, cuántas cosas bellas en este versículo. El Señor dice, continúa diciendo, el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Dios mío, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como la tela teñida de púrpura, yo les dejaré blancos como la lana. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Pero, si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. Pero, si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. Ayer decía el Salmo 27. Sí, era ayer. ¿O no? Bueno, antier, no sé cuándo. El Señor es mi luz y mi salvación. No, el domingo quizás. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Amparo de mi vida es el Señor. ¿De quién temblaré? Si me existe un ejército contrario, mi corazón no teme. Si se levanta contra mí la guerra, aún así, yo tendré confianza. Aún así, yo tendré confianza. Entonces, mira eso. Vengan, pues. Mira qué lindo. Esto sí es lindo. Mira. Ese Padre amoroso, tierno. Gracias, Padre del Cielo, por permitirnos encontrar en su palabra tu ternura. Vengan, pues. Discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si ustedes son dóciles y obedecen, comerán las frutas de la tierra. Pero si se os tiran en su rebeldía, Dios mío, Señor. Morirán sin remedio. Morirán sin remedio. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Quién lo ha dicho? El Señor mismo lo ha dicho. ¿Dónde está esa lectura? Esto es del libro del profeta Isaías en el capítulo 1. Versículo 10. 10. Y el 16 al 20. Me encanta como dice en el versículo 10. Dice, jefes de Sodoma, escuchen la palabra del Señor. Escuchen la palabra del Señor. Pueblo de Gomorra, oye atentamente lo que nuestro Dios te va a enseñar. Oye atentamente lo que el Señor te va a enseñar. Sodoma y Gomorra son símbolos justamente de pecado, de dureza, de desobediencia a Dios. De, bueno, cuántas cosas. Pero sin embargo es ver la misericordia de Dios. Dios es un Dios tierno, compasivo, misericordioso y fiel. Nosotros somos los que hemos endurecido nuestro corazón. Hemos cometido faltas que a Dios no le agradan. El Señor te dice, doble falta ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí que soy manantial de aguas vivas y se han cavado cisternas agrietadas que no retendrán el agua. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Nuestro corazón se endurece. No queremos hacer caso al Señor. Recortemos en la transfiguración del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor cuando los envuelve en esa nube? Y ellos oyen la voz del Señor que les dice, como que les dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Es que el Señor nos quiere hablar cada momento, cada instante. El Señor no quiere que nadie se pierda. No. Sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos. La salvación es la gran oportunidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Por eso necesitamos un corazón contricto y humillado, porque un corazón contricto y humillado el Señor jamás lo desprecia. Vamos a una pausa. Y ya regresamos. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Una señal llena de bendiciones. 117. Natividad. 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 Ustedes sabían que esa civilización, esa gran civilización, tenía notas muy parecidas a la civilización de ahora. La gente era muy civilizada, pero fíjese usted, ni siquiera la esposa de Lot pudo salvarse. ¿Cómo le parece a usted eso? Ni la esposa de Lot. Y dicen, dicen, he leído por ahí que queda, hay rastros, oigan, hay rastros de donde se cree que fue la exterminación de Sodoma y Gomorra, como si hubiera sido algo nuclear, o sea, como si hubiera caído ahí una bomba nuclear, una cosa de esas, Dios mío, Señor, de esas que tiene el mundo listo para destruir al mundo, de esos de los grandes civilizados que somos. En el mundo somos muy civilizados. Y tenemos manera de pensar muy diferente. Y no queremos nada de Dios. No la sabemos todas. Y, Dios mío, Señor, a ver, digan conmigo, por favor. Mire, Sodoma y Gomorra no se pudo salvar ni siquiera a la señora de la casa. Isidra, ¿usted sabía eso? Claro. Ni siquiera la señora de la casa se pudo salvar. Sí, se resistió al Señor, pues como dice aquí, si acepta ser obediente, comerán de lo mejor del que produce la tierra. Pero, si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces, ¿qué se nos avicina? No, no, no vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en la salvación. Dios mío, tienes oportunidad de salvar tu familia. No se ponga a pensar en otra cosa, sino, Dios mío, lo más importante en este momento es, imagínese si yo puedo ejercer el sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio de la iglesia doméstica. Isidra, Dios mío, para los que nos están escuchando, ¿cómo vamos a ejercer ese sacerdocio que tenemos precisamente en el bautismo, que hemos recibido el bautismo? Hemos recibido sacerdotes para ser sacerdotes, sí, para ser sacerdotes. Pero, ¿cómo? Sacerdotes en la iglesia doméstica. ¿Cómo yo puedo tener la convocatoria de rezar el rosario, por ejemplo, si no soy capaz de controlar mi pensamiento? Virgen purísima y castísima antes del parto, hacernos humildes. ¡Ja, ja, ja! Y humildes, eso nos cuesta mucho. Humildes. ¿Qué más? Mansos, humildes, mansos, castos. Y esas cosas tan feas que estás viendo en las redes, eso no es castidad, eso no puede ser castidad. Y después de ver eso, ¿se va a hacer una oración? ¡Ja! No, eso no, eso no da resultado. Vengan pues, discutamos, dice el Señor, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener cuidado con la oración que hacemos. Hagámoslas con reverencia. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es martes. Dios no quiere que el pecador se condene, Él quiere que se salve. Dios no quiere, o sea, de verdad la misericordia de Dios es muy, mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Solo tenemos que refugiarnos en ese Dios misericordioso, compasivo y fiel, reconocer nuestro pecado. Recordemos la parábola del Hijo pródigo, que es la gran enseñanza de la misericordia de Dios, pero también de lo que nosotros tenemos que hacer, el comportamiento nuestro. ¿No hacer como el Hijo Mayor? Nosotros somos ese Hijo pródigo, ¿verdad? Que podamos nosotros en este tiempo de cuaresma que estamos viviendo, poder entrar dentro de nosotros mismos. Así lo dice el texto en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, sobre la parábola del Hijo pródigo, que el Hijo pródigo entró en sí. Entró en sí. Entró en sí. Que dijo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Entonces enseguida dice, me levantaré. Me levantaré. Toma la decisión. Toma la decisión y dice, me levantaré. Me levantaré. Y volveré a la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me llames hijo tuyo, sino trátame como a uno de tus sirvientes. Y este, que había tomado la decisión, se levanta y se va. Y qué sorpresa la que se encuentra este hijo que está el padre esperándolo. Y con cuantos abrazos y besos y la alegría profunda de su corazón porque había regresado ese hijo que se había perdido y ha vuelto a la casa. No le dejó que dejara el discurso que llevaba, sino que lo recibió con la mayor gran alegría. Eso es lo que hace el Señor en cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Qué bueno que nosotros podamos este tiempo refugiarnos y ir al sacramento de la reconciliación. Mire, hoy un día, les decía al inicio del programa en el saludo, hoy un día muy grande y muy especial para nosotros aquí en el pueblo del Táchira celebrar un grupo, un buen grupo de sacerdotes que se ordenaron hace 25 años y ahí están. Aleluya, Dios mío. Por ese amor infinito. Por ese grupo de sacerdotes están. Claro, por ese amor infinito de Dios para con nosotros su pueblo. Es la gran manifestación del amor de Dios porque es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos, nos refugiemos en su bondad y su misericordia. Y la mejor forma de nosotros refugiarnos en la misericordia de Dios es acercarnos al sacramento de la reconciliación o sacramento de la confesión para recibir del Señor mismo el perdón de nuestros pecados a través del sacerdote porque ellos son ministros del Señor, instituidos por el Señor. Mire, este ministerio lo instituyó el Señor después de la resurrección. Cuán grande y maravilloso es podernos acercar nosotros y ser libres justamente de cualquier situación de pecado porque así como lo dice, aunque sus pecados sean como el Roma vivo, yo los dejaré blancos como la nieve y aunque sean como la tela teñida de púrpura, yo les dejaré blancos como la lana. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Entonces, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Por eso este tiempo de cuaresma es tiempo de misericordia y de amor de Dios por nosotros, su pueblo. Vengan pues y discutamos, dice el Señor, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como una blanca lana. Si ustedes son dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Comerán los frutos de la tierra. Comerán los frutos de la tierra. Uy, Señor Jesús. Pero si se obstinen en la rebeldía, morirán precisamente. ¿Por qué? Porque no tienen oportunidad. En Sodoma y Gomorra vamos a encontrar que la señora de la casa, la señora de la casa, la que era capaz de, la que era, bueno, se sentía dueña y señora de la casa. Ella, ella, no se pudo salvar. ¿Tú sabías eso? ¿Ustedes sabían que en Sodoma y Gomorra la señora de la casa no se pudo salvar? Se salvaron las hijas de Lot. Se salvó Lot. Y corriéndito, corriéndito hacia la montaña porque lo que venía era precisamente una explosión de... Uy, Dios mío. ¿Cuántas... Esa civilización. Eso era una civilización. Esas sabían muchísimo. Uy, Dios mío. Cuidado y más adelantados todavía que esta civilización que estamos viendo en este momento, que están tan civilizados que se atreven a traducir a través de las redes que no existe Dios. Esos son muy civilizados, saben mucho. Esa gente también sabía mucho. ¿Y qué sucedió? Que no quedó ni polvo de esa civilización. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que la señora de la casa se salvó, Isidro. No. ¿Ah? No, porque se resistió justamente. No quiso creer. Bueno, ¿y qué? Y no quiso obedecer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en este momento? A darnos cuenta de la misericordia de Dios. Vamos a escoger la misericordia de Dios porque Dios está muy interesado en salvarnos. Bueno, tanto es la salvación así que quiso sacrificar a su hijo. Hoy, martes, que nosotros tenemos la oportunidad de orar con los misterios dolorosos y no decir así, la flagelación del Señor, la flagelación del... No, los 40 latigazos que recibió atado a la columna. ¿Y por qué recibió eso? Porque quería sacrificarse, llegar hasta las últimas consecuencias de ese sacrificio y ofrecerse como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios para salvarte a ti que estás escuchando este mensaje que nos está viendo. Aleluya por todos los que nos ven en este momento, por todos los que tienen la experiencia de escuchar este profeta del libro del profeta Isaías, capítulo 1, del 10, capítulo 1, 10, el versículo 16, 20. Simplemente leerlo, releerlo, releerlo y saber que Dios quiere discutir contigo con respecto a su pasado para que tú seas libre del pasado, sane su pasado y quedes listo para la salvación con el credencial, con cómo se llama el pasaporte. ¿Cómo es el pasaporte? Bueno, ya firmado y sellado, no con tinta, sino con sangre, no en tablas de piedra, sino en corazón de carne. Jesús ha sellado, ha hecho, nos ha dado esta gracia especial con su sangre. La sangre de Jesucristo es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. En eso se ve la inmensidad de su gracia que él nos concedió con toda clase de sabiduría e inteligencia. Por eso la salvación, la muerte de Jesús en la cruz es poder y salvación de Dios. Vamos a una pausa musical. Aleluya. Tienen pan en abundancia. Ay, está lindo. Y yo aquí, muriendo de hambre. Cansado estoy. He salido de la casa de mi padre. Mi soberbia me ha obligado a alejarme. Y ese don que él me dio, lo desperdicié. Cansado estoy. Cansado estoy. Cansado estoy. Cansado estoy. He salido de la casa de mi padre. Mi soberbia me ha obligado a alejarme. Y ese don que él me dio, lo desperdicié. Cansado estoy. Y aquí estoy deseando mi hambre acabar con lo que comen los cerdos. Y qué más da si estoy hambriento. Y qué más da si estoy hambriento. Si hay un fondo, lo he pisado. Quiero salir. Quiero volver. Quiero volver. Quiero volver. Me levantaré. Iré donde mi Padre y le diré Contra el cielo y contra ti pequeño Ya no merezco ser llamado tu hijo Trátame como a uno más Me levantaré Iré donde mi Padre y le diré Contra el cielo y contra ti pequeño Yo sé muy bien que te he fallado Estoy arrepentido de verdad Gracias Padre porque tú siempre me esperas con los brazos abiertos ¡Qué alegría el llegar donde mi Padre! ¡Qué alegría el saber que aún me ame! Hoy quiero celebrar por el feliz final Te amo Padre Te amo Padre Te amo Padre Una eternidad www.radionatividad.com Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Isidra La señora de Sodoma y Gomorra No pudo salvarse La que decía Yo tengo mi carácter Yo tengo a Dios a mi manera Ah Esa no pudo salvarse Bueno pero vamos a ver que nos dice el Señor en Mateo 23 1 12 Dice Dice el Señor Jesús dijo a las multitudes Y a sus discípulos ¿Cómo? Jesús dijo a las multitudes Y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les digan Pero no imiten sus obras Porque dicen una cosa y hacen otra Porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todo lo hacen para que la gente los vea Todo lo hacen para que la gente los vea Ensanchan las filacterias Y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas Así que la gente los llame maestro Maestro Ustedes en cambio Le dice a los discípulos Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro Todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre Porque el padre de ustedes es solo el padre celestial No se dejen llamar guías No se dejen llamar guías Porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de entre ustedes sea su servidor Que el mayor de entre ustedes sean su servidor Porque el que se enaltece Será humillado El que se humilla Será enaltecido Palabra del Señor Que alabamos Señor Pero ustedes No deben pretender que la gente los llame maestros Porque todos ustedes son hermanos Y tienen un solo maestro Y no llaman ustedes padre a nadie en la tierra Porque tienen solamente un padre El que está en el cielo Deben pretender que los llamen guía No deben pretender que Ni pretender que les llamen guía Porque Cristo es el único guía El más grande entre ustedes debe verse Debe servir a los demás Porque el que a sí mismo se engrandece Será humillado Y el que se humilla será engrandecido Por eso de verdad que la palabra del Señor El Señor nos deja sorprendido Sorprendido Porque el Señor Y cuánta orgullo Y cuánta vanagloria Y cuántas cosas se levantan Dentro de nuestro corazón ¿Verdad? Por eso hay que pedirle al Señor Que nos dé un corazón humilde y sencillo El Señor no nos dijo A nosotros Aprendan a mí a hacer milagros Y aprendan a mí Que soy manso y humilde de corazón A manso y humilde de corazón Una vez le dijeron a Isidra ¿Y en qué parte de la tarima me voy a colocar? Esto era cuando íbamos a la cárcel de Santana A llevar el mensaje a los presos A las muchachas Y habíamos invitado justamente a una persona Y nos decía Me preguntaba eso Y dije eso Porque siempre andamos buscando un lugar No Es buscar justamente el último lugar El lugar que buscó el siervo de los siervos El Señor El último lugar Ese lugar No se lo ha arrebatado nadie Porque no nos gusta el último lugar Nos gusta siempre estar en el primer puesto En el primer lugar El ser admirado El ser elogiado El ser que nos den palmaditas en la espalda Que nos agradezcan lo que hacemos Eso es lo que somos Porque nos falta muchísimo Ser mansos y humildes de corazón Después que se da una enseñanza Entonces uno va a buscar el A ver, cómo encuentra el elogio No, no, no Cómo salí Cómo estuve A ver, cómo Y qué, cómo No, no, no Necesitamos nosotros Primeramente Estar convencidos Que el Señor quiere Dame la oportunidad a mí De salvar Cree en Jesucristo Y te salvarás tú Y tu familia Y tu familia Dios mío Me encanta pensar en este momento Leí aquí en la Virgen María Cuando en el Magnífico Dice Porque ha visto La humildad De su esclava Porque ha visto El Poderoso Ha visto La humildad De su esclava Entonces eso Dios va a ver más Si son Nos va a ver más Y nos va a notar más Si somos mansos Y humildes Pero el soberbio Y el orgulloso Recuerde que justamente Por eso él resistía A los fariseos Porque andaban buscando El primer lugar Porque andaban buscando Siempre era la vanagloria El orgullo La soberbia Todo lo que se puede levantar Dentro de un ser Por el pecado Y fíjate tú Isidra Que salimos Hacemos el rosario rapidito Porque tenemos que ir A hacer otra cosa Y por ahí pasamos En Virgen Purísima Castísima Antes del parto Hacenos Humildes Mansos Y castos En pensamientos En pensamientos Palabras Y obras En pensamientos En pensamientos En pensamientos En pensamientos Palabras Y obras Que es lo que nos hace daño A nosotros No daña lo que entra Sino lo que sale de la boca Palabras Y de donde salen las palabras De los pensamientos No salen del corazón De los pensamientos De la mente Y que está llena la mente De basura Si usted se preocupa mucho De como se llama Con el celular Cuando se satura Que haces tú Hay que borrarle Borrarle todo eso Porque Porque está saturado Así está la mente En pensamientos En pensamientos En palabras Porque Palabras Y obras Entonces Cuando será Cuando será De que nosotros Dejemos Que ya no sean Mis pensamientos Sino los pensamientos De mi Padre Que está en los cielos Isaías 55 8 y 9 Creo que dice así Este Porque tus pensamientos No son como mis pensamientos Entonces El Señor Jesucristo Es la palabra De Dios Y el Espíritu Santo Son las acciones Que yo hago Cuando yo Le lavo los pies Como mi Maestro Cuando yo soy capaz De dar una atención A ese ser querido Dios mío Vamos a tener La oportunidad De llevar al cielo A nuestros seres queridos Porque aprendemos Nosotros a buscar El último lugar El último lugar No nos interesa En la familia Porque queremos Enseñarle Y agarrar una Biblia Y enseñarles Y decirles Miren lo que dice La Biblia No La Biblia No es para darle Bibliazos a los demás Así como nos hacen Por ahí Algunas veces A los Que no tenemos Conocimiento De la palabra Y entonces Alguien viene por ahí Y nos habla De la palabra Y no sé qué cosa Y miren lo que dice La palabra Entonces estamos Llenos de soberbia Para transmitir El mensaje Y ese mensaje Jamás va a llegar No No llega No llega Dice aquí En el Señor En la cátedra de Moisés Se han sentado Los escribas Y fariseos Escribas Y fariseos Hagan pues Todo lo que digan Sí También Atiéndanle Pero No imiten Sus obras Porque dicen Una cosa Y hacen otra ¿Cómo? Porque dicen Una cosa Y hacen otra Y ahí también Podemos caer Nosotros Nosotros Claro Estamos En esta tarea De evangelización Y todo eso De verdad Tiene que haber No puede haber Divorcio Entre lo que decimos Y hacemos Sino que haya Coherencia Entre lo que decimos Y hacemos De verdad Que por eso No es fácil Pero tenemos Que ir justamente Hacia allá A hacer lo que Nos dice el Señor A través de su palabra Ser obedientes Alguien nos dijo Una vez Y mire Ustedes en la comunidad Tienen que hacer Para ver Y entonces Ajá Y usted ¿Qué comunidad tiene? ¿Qué grupo Tiene usted formado? ¿Qué 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 experiencia Tiene usted Con un grupo? No Que no tengo nada Pues entonces ¿Qué puede enseñar Si no tiene comunidad? No tiene Y si no hay comunidad Pues no somos capaces De soportarnos Y soportarnos En la comunidad Caramba Eso es difícil Por eso Y si no pregúntenle A los franciscanos A ver A quienes más A los Dominicos Dominicos A todas esas Comunidades Y las comunidades Laicales Justamente Porque hay muchas Comunidades laicales Ajá No es fácil No es fácil Pero Pero pensemos Que tenemos que ir Justamente Hacia allá Hacia allá Vamos Si Dios quiere Claro que sí Y esa es la esperanza Que tenemos Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Este A ver ¿Cómo hacemos? Que yo pueda decir Con esa confianza Y seguridad Cuando estoy A punto De recibir al Señor En la Eucaristía Cuando el sacerdote Me presenta a mí A Jesús sacramentado Y cuando el sacerdote Proclama con su corazón Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Quita El pecado Del mundo ¿Qué voy a contestar yo? Señor Yo no soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para sanarme Una Una palabra Tuya Bastará para sanarme Dejar que el Señor Diga Esa palabra Sanadora Sanadora Esa palabra Que transforma Esa palabra Que trae vida Esa palabra Que cambia y transforma Porque recordemos Que la palabra de Dios Es viva y eficaz La palabra de Dios Tiene un poder intrínseco Para sanar y liberar La palabra Es palabra de Dios Y por lo tanto Tenemos que recibirla Como lo que es Palabra divina Por eso Que bueno Que podamos nosotros Escuchar La palabra de Dios Para poderla llevar Y poner en práctica ¿Verdad? Para no Oiga esto Para no exigirle A los demás Porque mire Dicen Hacen fardos Los ¿Cómo se llama? Los escribas Y fariseos Dice el Señor Aquí en Evangelio de Mateo 23 Del 1 al 12 Hagan pues todo lo que Les digan Pero no imiten Sus malas acciones Porque dicen una cosa Y hacen otra Hacen fardos Muy pesados Y difíciles de llevar Y los echan Sobre las espaldas De los hombres O sea Le exigimos A la comunidad A la que pertenecemos Le exigimos Pero Nosotros ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo En favor de la comunidad? ¿Qué hago yo En favor de ese grupito De oración? ¿Qué hago yo En ese apostolado Que tengo? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer Para que Para que yo pueda hacer Un testimonio? ¿Qué hago yo Por mi familia? ¿Qué hizo ¿Qué hizo Este Lot Con su familia? Salvó las dos hijas Pero no puedo salvar La esposa ¿O sí? No 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 Justamente ¿Por qué? Porque ella misma Tuvo la culpa Se resistió Justamente Y hizo lo que No tenía que hacer La soberbia La soberbia No jueguen La soberbia Cuidado Nosotros necesitamos Nosotros necesitamos Por todos los medios Besar el rosario Si no soy capaz De tomar mi pensamiento Oiga Isidro ¿A usted no le ha llegado Una gente Con la nariz Filuda Y pálido Y usted sabe Que lo que tiene Es hambre Y entonces Usted Dice Oye yo Aparte del almuerzo Porque no tenía ganas De comer Pero yo me lo voy a comer Más tarde Y a que no es capaz De usted decir A que no es capaz De decir No hombre Voy a darle Esta comidita A este Malasangroso De mi cuñado O de mi O de mi cuñada O de mi ¿Cómo se llama esa? La gente Que uno A ese primo Que es tan re Uy Que nos dice tantas cosas Y habla tanto De política Y de no sé qué tanto Y dice cosas feas Y vulgares A ese Ese llegó ahí ¿A quiénes Le vamos a atender? A los pecadores ¿Para qué? Para conquistar pecadores Para el Señor Entonces Con todo el cariño Le vamos a decir Al Señor Señor Este cuñado mío O este primo mío No lo merece Pero Pero permítame Servirte a ti Y en oración Le sirve Porque Palabras Pensamientos Palabras Pensamientos Palabras Y obras ¿Por qué pasamos Tan rápido En el rosario? Pero impurísimo Y castísimo Antes del parto Hacernos humildes Mansos Y castos En pensamientos Palabras Y obras Ah Pues entonces Ahora Vamos a detenernos Y le decimos A la Virgen Virgen purísima Castísima Antes del parto Hacernos Humildes O para ese malasangrozo Del primo O para esa persona Que llegó A última hora Y que se me echó A perder mi almuerzo Porque tengo que partirlo Con él O dale el almuerzo mío Pensamientos Palabras Y obras No Despacio A ver Virgen purísima Y castísima Antes del parto Antes del parto Hacernos humildes Mansos Y castos En pensamientos Palabras Y obras Imagínese Una persona Que está viendo Películas feas ¿Cómo va a hablar Virgen purísima? Abraham Y a sus descendientes Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Y siempre por los siglos De los siglos Amén Bueno señores Nos vamos Un momento Que estamos Por favor Podemos Un Sí Ajá Este Mi Mi yerno Ay Dios mío Ese Ese que Una vez Hicidra Gritó en el balcón Cuando le dio Ese infarto A mi yerno Y Dios mío Señor Ese yerno ¿Cómo fue El grito Que tú le dijiste Al señor? Señor No te lo lleves todavía Y lo gritó En voz alta Y yo No pude gritar A señor Jesús Que predico tantas veces Sino que yo Cuando se tenía desmayado A mi yerno En los brazos Que se Se volvió un trapo Se desplomó Se desplomó Entonces yo lo que grité Fue al vecino Al señor Ciro Dios los bendiga Porque atento Inmediatamente llegó Para ayudarme A sacar ese muchacho Y Hemos visto La gloria de Dios ¿Por qué? Porque el señor Le ha dado la salud La vida Le ha dado la salud Y hoy está de cumpleaños Un día como hoy Nació ese precioso niño Y queremos Víctor Lucena Esto es para ti Porque sé que en Brasil Nos están viendo Nos van a ver En el En el En YouTube En Bueno En las redes A ver Este Víctor Vamos a darle las gracias A Dios Por también Por tu mamá Que fue Valiente Con ese embarazo Y fue capaz de llegar Hasta las últimas Consecuencias Y dio a luz Un niño precioso Como el que Nació ese día Un día como hoy Víctor Lucena Mi yerno En Brasil Está gozando De la salud Y está Cumpliendo años Esto es para ti Víctor Te quiero mucho Te quiero mucho A ver Aleluya Gloria a Dios Feliz Feliz Te deseamos A ti A ti Que lo sigas Cumpliendo Hasta el año Tres mil Aleluya Gracias Bueno Hemos llegado al final Del programa Le damos gracias Al Señor Y será hasta el próximo Cuando el Señor Nos permita volver Estar aquí Con ustedes Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidre Abraham Y buena música Nos vamos Escuchando Radio Natividad Ahora Llega este hijo tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo Quédate aquí No te cambies Somos Natividad Gracias por ver el video Gracias por ver el video